Hola, bienvenidos otra vez, vamos a empezar, tenemos aquí un par de dientes de ajo, sin nada de aceite, nada, pues quizás andré que se ponga un poquito de caloncito, porque voy a soltear un poquito de carne, tengo aquí, como les enseño, una apresadita, porque mira el solomillo, pues a mi me voy a dar el solomillo ese para cuatro veces, para que os deáis un cuento que es que está apuntadito, vale, ya le hecha la sal y la pimienta, y hoy voy a hacer champiñones a mi estilo, sin mucho aceite y sin mucha gracia, bueno, voy a hacer una de la carne que es el solomillo, y luego echamos los champiñones lavinaros, que tengo ahí, y como sabéis, le damos una cuchara de aceite de oliva para cada comida, voy a intentar, pero es de las opeñas, esta es de postre, y ahora, como eso ya está caliente, y ya está medio dorado, no le va a hacer falta, ¿no ves? ya está listo, ¿bien? entonces, ahora voy a echar mis carnitas, no pueden dejar de saco un poco alto, recolviendo, recolviendo que no pueden moverse, por lo menos, aquí queda, a mi me gusta la carne, poco pasada, después cada uno, para mi gusto ya está bien lo que puedes hacer ahora es retirar esto aquí tenemos que más pasados que lo hagan más pasados pero bueno, lo bello es una carne muy platita que nos interesa pasar la vuelta y con nuestra cuchara como dije antes, no me gusta echar mucho aceite por eso eché poquito antes vamos a echar otra poquita ¿veis? vale y ahora es cuando voy a echar los champiñones los voy a echar todos porque así ya me quedan en la nevera para acompañar mañana por ejemplo bueno, voy a usar la misma cantidad de aceite si a muchos o si a pocos ya de sal algo que no debía de echarle pero bueno, un poquito de mierda en este caso se hace muy rápido pero la carne ya estaría y si tú por ejemplo ahora lo pusieras pero la cantidad también sería más rápido lo que voy a echarle el agua y va a regar con toda esa cosa que tiene ahí con toda esa cosa que tiene ahí con todo el sabor del celomillo ya está regando el agua es más si lo tapas aún va a regarla es para que yo lo he preparado yo lo he preparado un poco si no se lo va a cocinar además se va a echarlo ¿sabes? no ves como el champiñón está regando el agua lo ves, ¿no? lo ves mira ya está todo lo que suelta el champiñón y si lo tapas te va a echar más en cambio si lo dejas sin tapar pero bueno si te gusta de esa manera así medio blandito y ya te gusta que tenga este aspecto lo tapas y en un minuto de hoy ya estaría, ¿eh? voy a encontrar le voy a dar más fuego para que evapore eso le voy a poner el máximo lo ves, que tal vez tiene más agua esto mira ¿lo ves? y ahora le echéis por ejemplo una cremita esa es de soja pasa que eso también tiene su azucarillo también eso es muy bueno para adelgazar pero no es muy bueno pero que no es gorda como la nata, sí la verdad es que le echéis con la soja no se engorda tanto pero ahora mismo le echas aquí un poquito de harina y bueno campana y que era gordito de hecho si quieres puedes echarle un pelín de vino blanco o ahora por ejemplo eches un poquito de harina y un poquito de vino blanco y ya estaría una salsita hecha un poquito solo de harina y esto va a hacer que engorde yo la verdad es que no voy a tomar ningún hidrato ahora voy a comer pan y eso ya debería de llegar para que engorde ya los champiñones pues ya están casi hechos si quieres echarle un poquito de pimentón puedes para que quede otro color ya ponedlos aquí antes tan rápido aunque ahora van a encrecibir también un poquito de calor y se va a cocinar más también ahora cuando digo yo si quieres taparlos para que no se les escape tanto el vapor yo lo voy a dar ahí un minutito tapado ya verás ahí ves un minuto un minuto o melos eh o melos eh o melos eh un minuto o melos Lo que le decía yo, ahora lo destapas. Y va a seguir cocinando. También hay que le echar queso, eh. O leche. Le echar la leche, ahora te engorda un poco. Lo que voy a hacer, tengo aquí unos quesitos light. No, no, sin grasa, que son desgrasados. Porque primero que me fastidas la grasa. Entonces... Voy a echar así un poquito. Ya le venía bien un poquito de frigir. Si queréis. Y esto sería una segunda. Para dos. Un poco lo que comaría, eh. También sería para dos veces. Esto. Esto también sería para dos veces. Se va a integrar el quesito. Y ahora se lo voy a poner para dos veces. Y ahora se lo voy a poner para dos veces. Y ahora se lo voy a poner para dos veces. Os recuerdo que si le echáis un poquito de líquido os va a engordar por culpa de la harina, eh. Yo, como no puedo, que me han quitado las comidas con líquido o salsas. Pero con salsas me refiero a un tipo de salsas. Aunque de vez en cuando también hago... De excepción. En cuanto se integre todo este quesito, ya quitamos para nuestro plato. Vale. Y no es un plato caro, eh. Porque la verdad que estos champiñones pueden valer un euro o quince la bandeja. Y el solomillo, aunque esté a seis, siete euros, el solomillo de cerdo, te da para dos veces. O sea, tampoco. Vale. Si es una caja donde coman mucho y... No lo entiendo. Sí. La pequeña caja mía se comió ahora dos jacobos de esos de carnetería. Para cenar. Menos mal que no comió patatas ni pan ni hostias. Pero... Hay gente que come más. Bueno, esto ya está bien. Lo vamos a emplatar, ¿vale? Y bueno, chicos. Esto sería mi cena. Tengo que partirla para dos veces. Porque esto es un plato grande. Yo como un plato de póster. Pero... Sería... Para enseñaros... Como queda. ¿Vale? Y... Con media cuchara sopera de... De aceite. ¿Veis? Tiene una buena pinta, más o menos. Faltaría la nata o... Bueno, que hay gente que no le echa nada. Y así también queda muy bien. Un abrazo. Nos vemos. En un chao claro... Luego... En un asrodillado. En un asrodillado.